Bueno gente, saludos, aquí Carlos Mongefat, ya con lo que son las últimas palabras para lo que es el evento, el festival Animetic Asia 2010, esta vez denominado Fallowin, ya todo el mundo lo sabe, pues primero que todo agradecer a los stands, a la gente que canceló lo que fueron los stands, los patrocinadores, toda la gente que está creyendo en el evento, agradecer porque pues este año ha sido difícil, hay otros eventos por ahí, hay muchas fiestas, hay muchas cuestiones que pues dejalan un poco gente y pues hemos estado un poquito luchando con eso, pero al parecer la gente pues si cree en el evento, acá por última vez les dejo, este es el murito, la actividad que se creó en lo que es el Facebook para el evento en si, donde pueden ver quienes van a ir, quienes tal vez van, etc, preguntas acá de la gente, para ir ya aclarando esas dudas, las entradas se van a vender hasta mañana, viernes 29 de octubre en las tiendas XD, DojoX, Ciudad Manga y Avalon, eso hasta las 4 de la tarde aproximadamente, 4 o 5 de la tarde, el sábado no hay entradas en ningún lado, pero el día del evento, el domingo, vamos a tener entradas en el evento, entonces no hay ningún problema, actividades, pues tenemos varias actividades, tenemos proyecciones, tenemos exhibiciones de videojuegos, Castlevania, Vanquish, Slave, Star Wars, o sea hay de todo, hay torneos de Super Street Fighter, de hecho acá ya tengo el Play, por lo menos el mío, la gente de videojuegos Costa Rica, les agradezco, ellos van, si no es cualquier cosa, acá está el Play, cargado con lo que son ya los demos que tenemos para toda la gente, Vanquish era uno, acá está Slave, tenemos también Castlevania, y por supuesto lo que es Star Wars, vamos a tener también la proyección de, por ejemplo High School of the Dead, ahí lo van a tener, tenemos confites para todo el mundo, para la gente que vaya ahí, lleven sus bolsitas, recuerden el concurso de bolsitas, a los VIP los vamos a chiñar con chocolaticos, pues en sí, tenemos muchas cosas, la cuestión es que pues vayan y disfruten, verdad, y la pasen bien, que la idea pues es esa, la idea es que pasemos un Halloween diferente, un festival de anime, pues combinarlo un poco con Halloween, acá está el blogcito, aquí ya está el cronograma, como pueden ver ya el cronograma quedó pues de esa manera, aquí se pueden ver quiénes patrocinan, qué actividades tendremos, un agradecimiento a Imperio Anime, la gente de Imperio Anime nos está colaborando mucho con infraestructura para el evento en sí, Ciudad Manga, Avalon, que ellos van a regalar órdenes de compra, agradecer también a la gente de, pues en general a todo el mundo, Hanabi y Sushi, que ahí nos van a dar una cena, para también regalar ahí entre los concursantes de cosplay, los concursantes de trajes normales, un súper agradecimiento también a mis amigos de Frikitsuki, ellos están colaborando fuertemente, están a cargo de lo que son las inscripciones, pues en fin, gente en serio, muy motivado, espero que de verdad se dejen llegar a lo que es el sexto festival ya que hacemos, yo con la ayuda de Brian, mi amigo Brian, que él es uno de los que está detrás de este evento fuertemente, y pues diciéndoles a todos nuevamente, gracias por el apoyo, esperamos verlos ahí el día del evento, cosplayers entran gratis y van vestidos, de una vez vestidos, nada de solo con la ficha técnica, tienen que ir vestidos, entran gratis con la ficha técnica en mano, vestidos, el valor de la entrada, dos mil colones el día del evento, ya no hay estanza a la venta, pero igual pueden ir y llevar, publicitar la información de ustedes, nuevamente grupos invitados, ahí los pueden ver, un agradecimiento, Frikitsuki, Anime Club, Matt Corb, Otaku Odori, Videojuego CR, Hanna Stuff, Tiusuke, División Soy, Cosplay CR, todos los patrocinadores, Ciudadman, Gavalon, Hanabi, tiendas como XD, Anime Addiction, Dojo X, Mi Amigo de Kira Shop, Dirmensen, Destiny, Madness Movies, Anime en Comic, Que Le Vendo, Anime Sekai, Lolicor, En Fin, Anything, A&N Koku, El Juguetero, un montón de gente vamos a tener ahí, entonces en serio gente, espero que disfruten y que pasemos un excelente festival de anime.